Bueno, las inclemencias del tiempo hizo que se suspenda el físico por dos veces, pero pudieron hacer el televisado en una zona complicada con el agua, me parece. Sí, venimos como la mayoría de la zona, venimos hace 15, 20 días complicados, así que bueno, no pudimos hacer remate físico, pero bueno, tuvimos que hacer el televisado y bueno, salió bien, la verdad que conforme con los valores. Con una importante cantidad de lotes de muchos lugares de la provincia y de las provincias al lado. Bueno, sí, 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 1.800 cabezas, con mucha invernada, mucha invernada y con la verdad que buenos valores para estos momentos que estamos viviendo, sí. Y un mercado que se presenta para el gordo, para el próximo remate que van a tener físico acá a las espaldas nuestras, interesante en cuanto a los valores que ha mostrado el mercado de Liniers. Sí, la verdad que abre una luz de esperanza a estos nuevos valores que estamos viviendo en este momento, hay que ver si se sostienen, pero bueno, el viernes 18 de mayo estamos dando el remate físico, si Dios quiere, acá en Lincoln, si el tiempo nos deja. Con casi 1.000 cabezas. Sí, sí, unas 1.000 cabezas, donde vamos a tener unos 500 terneros de invernada, donde hay unas 100 vacas y vaquillonas con garantía de preñez, y el resto vacas y toros al kilo. ¿A 40 anda la invernada? A 40 se venden algunos, la realidad es que el macho está muy buscado, hoy hicieron hasta 41 pesos, bueno, a la hembra le cuesta un poquito más, pero bueno, se va defendiendo dentro del todo. Gracias, como siempre.